¿Qué onda amigos? Para nada ya vimos esta review, pero el día de hoy les traigo mi reacción a la review completa Hay muchas cosas que ya sé, denle like, suscríbanse, recuerden que ya estamos haciendo las reacciones en Twitch Esto no lo voy a decir en los siguientes vídeos porque esto lo voy a subir un día después Porque es una, es una, como dicen, es una versión y está muy padre la verdad Hay muchas cosas que ya sé, les repito y pues aquí, vénganse a Twitch para ver las reacciones Tenemos nueva versión, Minecraft 1.19.3 Y aunque solo sea una super versión, nos trae bastante contenido nuevo y cambios importantes Es por eso que como... Literalmente todo el cambio, menos lo de los, lo de los bloques de bambú y los camellos Ya está Como siempre en este canal, he construido un mapa entero para poder enseñarte todas las novedades Así que vamos con él O sea, sí está muy, muy, o sea, por lo que veo en el mapa, sí está muy roto, ¿no? Empezaremos hablando acerca del gameplay Y te explicaré uno de los cambios más importantes de esta versión que tiene que ver con los escudos ¿Qué es eso? Ahora sí lo pueden hacer Y no nos hará nada de daño, solo va a romper un poco el escudo O sea, que literalmente valió ya el PvP cristal Ya con un, con un, como dice, con un escudo te lo tanqueas No solo nos protege de los cristales Antiguamente explosiones como la cama, la TNT o el nexo de reaparición Eran capaces de matar al jugador aún utilizando el escudo Esto ya no va a suceder Es que eso sí no tenía sentido, güey, o sea, eso sí, de que el creeper Eh, el creeper No manches, estaba loquísimo, o sea, estaba loquísimo que te, que, que, que como decir que un creeper si, si parara su explosión Y un TNT no Ah, es lo mismo, literal Las cargas ignias Tenemos un nuevo cambio en los creepers Pues ahora Pero las cargas ignias, pues, ahora, tampoco sirve mucho, ¿no? Porque agarras y lo tiras a un costado y le explota igual O sea, literalmente le puedes hacer el mismo daño Puedes utilizar cargas ignias para hacer clic derecho y accionar su explosión Ah, mira Esto funciona en survival y también en creativo Eso tiene mucho sentido, eh Ahora las cajas de shulker se comportan diferente Pues en versiones anteriores, cuando una caja de shulker tenía al lado un bloque de pared como una antorcha Atravesaba y no se rompía Esto ya no va a suceder y cuando lo abras, todos los bloques se van a romper Aunque hay unas excepciones, como lo son los carteles Y también bloques que se puedan colocar por debajo no serán afectados Así que todavía puedes utilizar esa zona para colocar lo que quieras Tenemos uno Perfecto, hago bien O cambio ¿Cómo puedes interactuar con los ítems en un cofre? Pues ahora puedes mantener la tecla Q y pasar tu ratón por todo el cofre para quitar lo que quieras No manches ¿Ya pusieron esto después de 7 años de Minecraft? ¿Qué? Esto también funciona en un ender chest Puedes ver lo que está sucediendo O incluso también en tu mismo inventario Presiono Q y paso el ratón Súper sencillo Esto en versiones antiguas no sucedía Y tenías que hacer constantemente Q para quitar todo Ahora el agua en las losas se comporta diferente ¿Acaso en algún momento no colocaron? Es que todos los moos tienen re-eficiencia 2, fuerza 5 y speed Ese vato bien loco, ese vato quiere morirse, ¿no? La neta Voy a coger y la pongo Si al momento de poner agua te pasaba esto de aquí Un agua salvaje aparecía Esto era debido a que cuando una losa estaba con agua Y volvías a hacer clic derecho Se ponía arriba En esta 1.19.3 ya no sucederá Ahora cuando tengas una losa con agua Y haces clic derecho Verás que no se sale Se mantiene adentro Tenemos un nuevo añadido para Minecraft Bedrock Edition Pues por primera vez en muchísimo tiempo Se ha añadido el modo espectador Tan solo el cual que bueno que existe ya Pero falta mucho mejorarlo, ¿no? O sea, sí hay muchos bugs Pero Un paso es un paso Yo creo que esto es como un highlight de la 1.19.3 La verdad, o sea, esto es un highlight muy grande Porque ya solo le falta el hardcore y ya, ¿eh? Y con eso Espectador Y eso será todo Tu personaje estará invisible Y podrás atravesar todos los bloques que quieras Eso sí No podemos ir más rápido Como sucede en Java Edition Que podemos ir aumentando nuestra velocidad como queramos Tampoco podemos en A la madre, ¿cómo se hace eso? Yo lo quiero hacer, güey A la vista de una entidad Algo que sí sucede en Java Edition Tenemos un nuevo cambio en las skins por defecto Pues además de que ahora ya podemos utilizar las 7 skins nuevas Desde nuestro apartado de aspectos También debes saber que si entras a Minecraft sin internet Entonces el juego te va a otorgar Una skin por defecto totalmente aleatoria Ya no solo vas a parecer como Steve o Alex Te puede tocar cual O sea, si no estás con internet O sea, si estás sin internet No puedes usar tu skin Literalmente eso O sea, no puedes usar tu skin si no estás con internet Bueno Pues yo quiero A Steve La verdad es que yo estoy contento con Steve Siempre lo he usado Así que Steve la vida Cualquier skin Y eso ha sido todo por el apartado de gameplay A continuación hablaremos Del apartado de mobs y entidades El primer cambio que seguramente a muchos les va a encantar Está relacionado con las cuerdas ¿Se va a poder poner más? Antiguamente cuando tú agarrabas a un moff con una cuerda Te elevabas Y a continuación Bajabas nuevamente Lo matas A la superficie Este moría Ahora en la 1.19 No, no me digas que lo quitó Cuando elevamos mucho a un moff Y luego bajamos con la cuerda Verás que no se muere También antes cuando amarrabas a un... No Eso era lo chido, güey No, güey Eso era lo chido, güey Un moff en una valla y estaba un poco elevado Empezaba a saltar Daño sin ningún tipo de motivo Se murió Ahora puedes tener a tu moff saltando y jamás se hará daño Tenemos un nuevo cambio en los Vexes En primer lugar, su textura ha cambiado Antes tenía una forma humanoide que nos recuerda a Steve Yo pensaba que eso iba a ser de la 1.20 Pero, bueno, lo pusieron en la 1.19 Vamos a ver qué tiene la 1.20 A ver si... Muy buena, como dicen Su textura te va a recordar a los Aleys Confirmando que, en la historia de Minecraft Los Vexes son una versión corrompida de los Aleys Pero los cambios no solo son visuales Ahora su caja de... Ya voy a agregar el jajarjor a Verrock Solo copian el código en el modo difícil Cambian la textura de los colecciones Si hagan que son... Le, 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 le Bro, Java está programando en Java Y Verrock en C++ Pues sí, para ya juntarlos, ¿no? No, pero es que dicen que no se puede O sea, en Java sí le está dando mucho... Mucho problema, güey Escribirlo en C++ Que es la única razón por la que no han unido eso Por Java, creo Porque como su código es como tan viejo Entonces es muy, muy difícil hacerlo La colisión es más grande Esto es con la finalidad de poder batallar contra ellos Mucho más sencillo Pues era un dolor de cabeza tener que atinarles Tenemos nuevos cambios Pero ahora con los aldeanos Resulta que en versiones antiguas Los aldeanos podían tener el delicioso Cuando uno estaba en la cama Así es Mientras un aldeano estaba acostado Podían llegar a tener bebés Ahora esto ya no se puede Los dos aldeanos tienen que estar de pie Y no en una cama Ahora el siguiente mod que cambia Son los caballos y las llamas Como en antiguas versiones Para poder colocar una armadura de caballos No podías hacer clic derecho Y que se colocara Tenías que primero abrir el inventario Y después ponerla en su sitio En esta nueva versión Ahora podemos hacer clic derecho Con una montura Y colocarla También Con las armaduras de caballo E incluso Con las alfombras Para las llamas Ah bueno Las alfombras de las llamas Si porque No te abre como O sea Ahora ya Literalmente ya no tienen Interfaz Ya no tienen interfaz Los únicos que van a tener interfaz Son los burros Me imagino O sea Me imagino yo creo Pero no solo los caballos Han sido modificados Sino que también los conejos Antiguamente La probabilidad de conseguir Carne de conejo Era muy baja Ahora cada vez que matemos A un conejo Este nos va a soltar Su carne El 100% de las veces Algo maravilloso Ya que ahora tenemos Una fuente de comida En los desiertos 100% asegurada Vamos con un Bueno Eso está muy bien Eso está muy bien Y que con looting Te pueda dar más de uno ¿No? Yo creo Bueno no Es que más de uno Ya sería demasiado ¿No? Yo creo Cambio que tenemos En la realidad Agarras Matas un conejo Y te da 3 conejos completos En Minecraft Te imaginas En opciones antiguas Las ranas eran tan tontas Que les gustaba saltar en bloques Donde no alcanzaban Porque eran demasiado pequeños Ahora cuando la rana Tienen frente suyo Uno que pequeño Como lo puede ser Una endrod o una valla Ya no va a intentar saltar También antiguamente Cuando las ranas Tenían muy cerca Un enorme hueco Siempre saltaban a él Ahora ya no se van a caer Tan seguido En huecos Tenemos un nuevo cambio Con los caballos Y los portales ¿Cómo? Ahora ya van a aparecer Bien para que no se asfixien Bien, bien Diguas Cuando un caballo Pasaba por un portal Del nether Podían sofocar Ay, el PewDiePie se le murió Así que tus caballos Estarán a salvo Tenemos un nuevo cambio Vale Un cambio que me gusta demasiado Porque esto lo deberían de hacer Con todos los animales Yo creo Porque a todos los animales Les puede pasar A todos Antiguamente las abejas Se podían atorar Adentro de calderos O compostadores Esto finalmente ha sido solucionado Vamos con el último cambio De mobs Y tiene que ver Con el spawneo De esqueletos withers Esqueletos normales Y endermans Cerca de portales Resulta que antes Estos tres mobs Spawneaban con una luz Ahora con siete Eso quiere decir Que la luz que emite el portal Y o sea que ya valió Literalmente ya valió Tal no era lo suficientemente potente Como para evitar El spawneo De estos mobs hostiles Ahora en la 1.19.3 Se spawnean con una luz siete Eso quiere decir Que ya no Pues eso ya lo sabía Spawneando cerca de portales Yo pensaba Que como dice Que eran nada más los O sea que también eran Los zombie pigmans ¿No? Yo creo Se ha hecho para que las granjas Que utilizan portales Del nether Ya no funcionen Y tengan que hacerse Mucho más complicado Pues siguen las de zombie pigman O sea me estás diciendo Que las Que como dice Que el zorro son Esos tres mobs ¿No? Entonces Literal O menos ya no podrán aparecer Mobs hostiles Cerca de tu casa Y tu portal del nether El último cambio Que debes saber Del apartado de mobs Es que a partir de ahora Ya no se podrán generar mobs Encima de los andamios Ya que hemos visto Todos los mobs Ahora veamos Ah no manches O sea que ya la La Como dice la La granja de mobs Que tengo en berro Ya valió Vale Apartado de creativo Que es gigante Comenzaremos hablando Acerca de los cuatro Nuevos huevos Ah mira Si agregaron los huevos Aquí a la 1.19 Que tiene esta textura Estos golems Son exactamente iguales A los que podemos hacer Con nieve y calabaza Luego tenemos El nuevo huevo Golem de hierro Tiene una textura blanca Con puntitos verdes Bueno era Era de esperarse Que lo agregaran Pero Ahora es Y ver Lo de la 1.20 ¿No? O sea A ver si ya cuando salió Ya la 1.19.3 A ver Si ya empiezan a sacar Snatchers buenas De la 1.20 Porque no han sacado Nada en un mes y medio Vale Bueno digo no Casi un mes ¿No? No un mes Literalmente un mes Vale Tienes que saber Que el golem de hierro Que spawnees con este huevo Es hostil A ver si esperamos A que salga El huevo Luego tenemos El huevo El huevo Su textura es negro Con azul Y como te imaginarás Puede spawnear Wither Finalmente tenemos El huevo de dragón Con un precioso color negro Con morado Pero el huevo de dragón Y el del wither Son distintos A los demás Estos no se pueden encontrar En el inventario Declativo Necesitas forzosamente Utilizar Los comandos Give Es como decir Que Moyang no escucha La comunidad Luto Luto No lo escucha O sea Literalmente Solo cuando los linchan Por tres años seguidos Dicen Oh mira Vamos a agarrar La comunidad Les vamos a dar Lo que quieren Desde hace siete años Wow Ok Ok Y esto es debido A que algún jugador novato Que no conozca Estas criaturas Termine spawneando A estos dos mobs Sin querer En su mundo Puede ser bastante Catastrófico Finalmente deben saber Que todos estos huevos Pueden ser obtenidos Haciendo click A la ruedita del ratón Como en cualquier huevo ¿No? Al dragón y al weeder Ya que hemos visto Los cuatro huevos Ahora veamos cambios En los bloques Tenemos un pequeño cambio A los andamios Cambiaron su textura Para que combine mejor Con la madera De bambú De bambú futuros Vamos con nosotros Bueno O sea yo Yo creo que Como dice Que va a decir Que todos los cambios Que hubo en las snapshots De la 1.20 De que Los spawners salieron Los bloques de madera Tienen otro sonido Diferente Ahora los spawners Bueno si De los spawners También los banners De ¿Cómo dice? De Ay ¿Cómo se llamaba este? De los e-layers Están ahora en creativo También el huevo del dragón También Hay varias cosas Que cambiaron O sea De que sí Lo que yo creo Las abejas eran Porque en la 1.14 Puso mod Hacer construcciones De abejas Los cambios importantes Al bloque de spawner Pues antiguamente Pero tú colocabas Spawner Siempre traían Un cerdo Adentro Ahora en la 1.19.3 Siempre estará Totalmente vacío Y eso nos permite Construir por ejemplo Ventanas simulando Cadenas Definitivamente O sea Construir con spawners No me gusta Antes no podías Declarar con los spawners También antes El nombre del generador Estaba en color morado Ahora está En color blanco Y en inglés Es Monster spawner ¿No? Antes estaba en En spawner Y ahora es Monster spawner El último cambio En el generador Es que si ahora Le colocas por ejemplo Un huevo adentro Como toda la vida Y presionas el control Y la ruedita del ratón Podemos obtener Los spawners Con el huevo Que le habías colocado Como un NBT plus De toda la vida ¿No? Yo creo Además Ese spawner Te dirá Que mob tiene adentro Por ejemplo En este caso Un NBT de toda la vida Con nuevos sonidos En todos estos bloques Aquí Sube el volumen De tu dispositivo Para escuchar Los nuevos sonidos La madera de Warped Y de Crimson Antes sonaban así Como una normal ¿No? Y ahora ya la cambiaron Ahora suenan así Bien Bien Sonan mucho mejor ¿Eh? Suenan como Literalmente Como el Como el Nether ¿No? Yo creo Al momento de pisar Bien 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 Ahora suenan así Y que crack Debes saber Que crackeran un poquito ¿No? Las abatizas pequeñas Y los arbustos De el Nether Además de las Licken No tenían El sonido correcto Al momento de pisarlo Antes escuchaba El sonido Que estaba por debajo Escucha con atención Ahora ya está corregido Ah no se Ni sonaba Ah mira Ahora vamos Con mi comando Favorito Como los sonidos Que siempre Han debido de tener ¿No? Yo creo El nuevo Field Biome El cual No permite Cambiar el idioma En una zona Que le indiquemos Esto está muy bueno El Field Biome Esto está demasiado bueno O sea de que Ahora imagínate Ya no vas a tener que usar O sea yo creo que Lo que están intentando hacer Es literalmente cambiar Eh Todo esto de Eh O sea de De cambiar todo esto De la generación de mundo Que puede hacer Wordedit Dentro de Minecraft Para que ya no tengas que usar Programas externos Y hacerlo en Minecraft Nada más O sea yo creo que Eso está muy bien La verdad Eso está muy padre Luego la región Y a continuación El bioma que tú quieras De esta manera Podemos lograr cosas Absurdamente locas Como esto de aquí Vamos con los nuevos Game Rules Tenemos más de 6 Y te van a sorprender El primero es Block Explosion Drop Decay Si lo tenemos en Falls Entonces una TNT Será capaz de darme Todos los bloques Que estén cerca suyo Esto si lo había visto En un video de De un vato que Como dice que Profundizó más en la En la review Y puso más cosas Esto si lo había visto Los Los Game Rules Creo que vi 2 O 3 Creo que hay uno donde El agua Ya no es infinita Otro donde la lava Se hace infinita O sea de que Literalmente Se puede cambiar Ahora muchas cosas más Está padre En este caso me dio 1, 2, 3, 4, 5 Pero si lo tenemos En True Entonces la TNT Tendrá la probabilidad De no soltarme Todos los bloques Que exploten Por ejemplo Ahora me ha dado Solo 3 Ni siquiera puedo Completar el cuadro Ahora si vemos Este Game Rule Es muy parecido A este de aquí En vez de llamarse TNT Explosion Drop Decay Se llama Mob Explosion Drop Decay Funciona exactamente igual Solo que ahora Con Explosiones de Mobs Por ejemplo La de un Creeper Vamos con Snow Accumulation High Y nosotros por ejemplo Lo dejamos en 1 Y empieza a nevar Entonces las capas de nieve No serán tan altas Pero por ejemplo Si lo modificamos Y lo aumentamos A por ejemplo 8 Podremos observar Como las capas de nieve Ahora serán Muchísimo más altas Así que ahora Podemos modificar Que tanto Si Si o sea Esta Las nuevas Game Rules Las que han agregado Te permiten hacer más Y ya Y nada más Te voy a esperar Hasta la 1.25 Para que tomen Es que no O sea Yo creo que si algo Se debe de poner Se debe de poner En las dos versiones O sea De que Nada de que estar En una versión Esperando para otra cosa Obviamente Quien sabe por qué Hay cosas En Berro Que no están en Java Y en Java Que no están en Berro O sea Las estas Las flechas De Glowing ¿Dónde están? Es que ¿Por qué? O sea Quisiera saber El error Exacto ¿Por qué no la pueden poner? O sea ¿Por qué un Un lenguaje De código No te deja poner Unas flechas Que brillen O que lo cambien O algo así Que lo cambien Para que las dos versiones Lo tengan Pero no que Una versión Tenga cosas Que la otra no Porque eso solo divide A la comunidad Y ya O sea Eso solo te dice Ay Es que Es que Berro Tiene mejores cosas Y así O sea Eso solo divide O sea De que Tenga una cosa O sea Tenga una cosa Una versión Y la otra No la tenga Solo divide Y ya Literal De jaleo Mojang no es una mala empresa Tiene mala ejecución Y mala toma de decisiones Literalmente Queremos en la nieve Cuando nieve Mira estas gigantescas capas Es enorme Vamos con el game rule Water source Conver Esa es la del La del agua Entonces ya no podemos hacer Agua infinita Puedes observar Como ya no es infinita Incluso si estoy en modo Supervivencia Es la game rule nueva Lo quitaré el agua Y se va a acabar No se fue infinito Pero si ahora Lo cambiamos a true Si podemos convertir El agua en infinita Eso si lo habéis visto En un video Está muy padre Eso si me gusta mucho Es lo mismo Pero con lava Entonces la Hola comunidad Queremos una actualización Donde estén nuestras ideas Mojang Ok Hace un update Uno de los jugadores Den sus ideas Opiniones Y Mojang Los escuche Literalmente Esta la 1.20 No Ya se lo dije Uno de los comentarios No creo Que lo vayan a hacer así O sea Ellos ya dijeron Que ya tienen su cosa Ya tienen sus ideas Ya tienen Toda la actualización Con todas las ideas Hechas Y yo no sé Por qué dijeron Es que queremos Escuchar a la comunidad Si literalmente Un desarrollador Dijo dos días después Ya tenemos todo Ya tenemos todo Lo que va a tratar La actualización Casi casi Y la 1.20 No hemos sabido No hemos sabido Nada De ella O sea No es como Ay Que actualización fea Es que no sabemos nada Ni sabemos el nombre Ni sabemos que va a traer Solo sabemos Un camello Bloques de bambú Madera de bambú Que más Las bookshelves Y no hemos sabido Nada más Y las cabezas De peelings Creo que las agregaron Aquí En la 1.19.3 Hermano No No Si no me das algo Que diga Ah Que buena actualización Yo no voy a decir Es una buena actualización ¿Sabes? Yo no voy a decir Que es una buena actualización Si yo no escucho O yo no veo Por mis propios ojos Que lo están haciendo bien ¿Sabes? No Ya no voy a confiar En el Mojang Que literalmente agarró E hizo una actualización En tres partes Y gracias a Dios No la hizo en cuatro Gracias a Dios Que no lo hizo en cuatro Y ya Con eso Y pero Intentan al menos Saber que quiere la comunidad Eso si Pero Ay O sea Muy pocas veces Yo creo O sea Muy pocas veces Lo hacen O sea Yo creo eso Que muy pocas veces Lo hacen Por ejemplo En la Caves and Claves Esto Lo llevaban pidiendo Siete años Pero Lo bueno de Mojang Es que lo hizo Punto Eso es lo bueno Que ya lo hayan hecho mal Bien Es otra cosa Pero que lo hizo Eso es bueno Pero Que lo hagan más seguido Que lo hagan más seguido De la net La lava No se podrá Pero si Lo ponemos En true La lava Si se hará Infinita Esta es la primera vez En minecraft Que podemos tener Bloques de lava Infinitos Mira esto Es una locura Vamos con el Global Sound Events Como sabrás El sonido De cuando matamos Al dragón O cuando Spawneamos Un Wither Se escucha En todo el mundo Por ejemplo Me voy a tepear A cinco mil Bloques de distancia Y lo voy a poder Escuchar Escuchemos Escuchemos Ahí está Se escuchó Eso se podía hacer Desde antes ¿No? Hola Sag Oye pero eso se podía Hacer ¿No? Desde antes O sea Si se escuchaba Desde antes ¿No? O esto es lo que está diciendo Que ahorita se puede O sea antes De la actualización Se podía Podemos quitar Esos sonidos globales Ah Se puede quitar Ok Si se escuchaba Tal que así Vamos a crear un Wither Y a continuación Me voy a ir Me hice bola Pensaba que no Cinco mil bloques De distancia Esperamos a que se genere Y ahora Me voy Me voy muy lejos Y no se va a escuchar Nada Todo silencioso Ahora que hemos visto Todo Vale O sea es que La verdad es que Si es muy bueno Como para trolear Personas ¿No? Acá de que llegas Y dices Ah pues mira Voy a Voy a aparecer 50 Wither Y que se escuchen Todo el mundo Eso te asusta ¿Eh? La neta Vamos con uno Te cobra 500 dólares Hasta por respirar No estamos hablando De Vean me gusta Su nombre De Mojang La neta Si quieres ver Si quieres ver Personas Y Y una empresa Que escucha su comunidad Ahí está Relogic pa Que le tiene que dar Sus clases a Mojang Eso yo siempre Le he dicho El Relogic wey Nada que pedirles La verdad Nada que pedirles Los cambios más importantes De la 1.19.3 Y es el inventario Del creativo A la derecha Tienes el antiguo Y a la izquierda Tienes nuevos Eso me gusta mucho El nuevo Creativo es raro Porque no estamos Acostumbrados Pero me gusta mucho Y aparte le puedes Añadir una pestañita Para todos los Comandos Los bloques de comandos Y todo así Desde el menú de pausa Creo que ahorita Lo va a decir Bobby Ni modo pa Hice videos De las snapshots De la 1.20 Pa Que quieres que Que quieres Que no lo sepa Ve al canal principal Entonces Si en twitter Les spameamos Agreguen las luciérnagas Las agregarán Yo creo que tendrán Algún plan Con las luciérnagas O sea Yo creo que alguna vez Los agregarán No creo que se queden ahí De De Ah Las luciérnagas Ya nunca Yo creo que algún día Las agregarán O sea Ojalá Ojalá Y sea pronto Ojalá Y aprendan Que de todas maneras Aunque no sirva Para Una cosa Puede servir Para otra En este caso Se podría hacer De ambiente Lo que se usaba Para las ranas Y ya Dejar ahí Dos píxeles Que le añaden Mucho más ambiente Al juego Y ya Y puedes ver Inmediatamente Como bloques E ítems Cambiaron En los menús Me gustó mucho Lo voy a comentar Absolutamente todo Pero básicamente Ahora tenemos Una mejor organización Puedes ver Como ahora Toda la madera Está organizada Con todos sus bloques Y colores Antes por ejemplo No sucedía eso Teníamos todos los bloques Lo que es algo Desorganizados También tenemos Nuevos apartados Como un apartado Exclusivamente De colores De todos los bloques De colores O apartados De bloques Naturaleza Pero hay cosas También muy interesantes Como cuatro Lo que dije Lo que dije Hace rato De creativo Ahora podemos Encontrar Spawners En el Antiguamente No podíamos Encontrar Los spawners Si vieron Si vieron Si vieron que se le Se le olvidó Cortar Esa Albo Pobrecito Si vieron Que iba a decir Ahora se puede Encontrar Y cortó Antes de todo Se podía Encontrar Literalmente La comunidad Fue la que dijo Que Fueron como Tres imbéciles Que dijeron No es que Las luciérragas Le hacen daño A las ranas Que no piensan En las ranas Y por eso Lo quitaron Yo creo que El 89% De la No Hasta más El 97% De la comunidad Le valía eso ¿Sabes? Y llegó el 3% De los quejicas De Twitter Y Es que La luciérraga Le hace daño A las ranas Y de la nada El moyang dijo Ya valió Y de ahí Se hizo una bola De nieve Y llegaron más gente Y le tiraron Que se vayan a la caca Los que dicen Ay Es que Esto no puede estar Por esto Agrega cosas Y ya Cállate el hocico Ya Ahora si Los podemos encontrar Antes no teníamos Las sopas sospechosas Ahora si lo tenemos Y de hecho Están todas Las sopas sospechosas Incluso si ponemos El ratón encima Nos dice Que efecto nos da Solo en creativo Antiguamente No teníamos La estantería De Aldiano Ahora si lo tenemos La estantería De El mal presagio Mira que bonito Está muy padre Antes tampoco Podríamos encontrar Eso ya era necesario Que se agregara La neta El huevo de dragón Ahora si lo tenemos En el inventario Porque algunos bloques No se podía agregar Eliminaron un bloque Del inventario Del creativo Y esta es Una losa de roble Petrificada Solo mira lo duro que es Es como petrificado Ahora solo lo podemos Encontrar con el comando Give Ya no en el inventario Del creativo Pues si porque No es un bloque natural ¿No? Igualmente confundía demasiado Tener estas dos losas En el inventario Pero eso no se termina aquí Es que es un bloque No es natural ¿No? Un nuevo apartado Llamado Ítems de operador Eso es lo que le estoy diciendo Que en el menú Ahí está Gracias Aparecerá en la parte de abajo Pero para poder activarlo Nos vamos a opciones Luego a controles Y le damos a Ítems de operador Una vez que lo hayamos activado Aquí estaría Y mira todos los bloques Que tenemos Eso me gusta mucho Tres tipos de bloques de comando Terrifaron ahí Los bloques de comando en vagoneta Los bloques estructurales Los bloques de barrier Ay que bueno que ya lo agregaron a creativo El palo de bug por fin Y todos los bloques de luces Con sus respectivos niveles Eso así Que bueno que ya lo hicieron Y que no Ya casi casi No tienes que usar Para nada Los comandos En cuanto a bloques Yo creo El apartado de creativo Ahora vayamos Al apartado de extra Ahora podemos modificar La velocidad Del fondo de pantalla Del menú principal Para ello tenemos Opciones de accesibilidad Y hasta abajo Tenemos velocidad de panorama Si yo por ejemplo Lo pongo en cero Verás como El fondo ya no se mueve Pero si yo por ejemplo Lo pongo en su velocidad máxima El fondo se rotará Y se moverá nuevamente También si estás en Java Edition Y abres Un mundo LAN Ahora podemos seleccionar El número de puerto Por ejemplo Yo puedo poner 666 Y listo Abro mi mundo Y cuando yo me vaya Al apartado del multijugador Mi mundo LAN Aparecerá con el puerto 666 Finalmente Bueno Pues Configuraciones De De como se dice De gente que juega en LAN Que juega con el Hamachi Yo no lo hago Porque es peligroso Una de las mejores cosas De esta versión Es que ahora tenemos Funciones experimentales Para poder probar Las próximas Actualizaciones Y esto se consigue Como antes Al momento de crear Un mundo nuevo Paquetes de datos Y está la 1.20 Eso lo hice Con los videos De las snapshots Eso Es que hay muchas cosas Que sí me sé Porque los he visto En las snapshots Un mundo con Estas funciones Experimentales Aquí estamos Y si yo busco Por ejemplo Los camellos Tendremos los camellos O incluso también Los nuevos Esto lo hace Tan genial Y ya no tendremos Que esperar A una versión final Para poder jugar Con estas funciones Rápidamente También esto acelera La creación De actos Si te gustó Puedes agradecerme Con tu generosísimo like Está bien Está bien Yo creo que este video Chules X Que literalmente dije Que no lo iba a ver Pero Lo vimos hace 20 y un Yo creo que este Se sube mañana Ya Para agregar Para Para aprovechar Para aprovechar Para aprovechar Para aprovechar Que eso La neta Me voy a echar Ahorita un tiempito A editarlo Y nos lo echamos Y se lo subo Mañana Porque soy buena onda ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué? La neta Agradezcanme los chules X Pues aquí andamos Muchas gracias A todos los del chat Que ahorita somos poquitos Porque Me tardé dos horas Haciendo unas ¿Cómo dice? Haciendo unas alertas Pero muchas gracias A todos los que lo están viendo Muchas gracias Eh ¿Cómo te amas, güey? Tú Pedro El que está viendo aquí el video, güey Saludos Bobicrab Muchas gracias por el video Denle like, suscríbanse Y nos vemos En el próximo videazo Adiós Bye